Hola familia, estamos en nuestro día 3 de nuestra semana de ayuno y oración y en este día vamos a hablar sobre cómo la palabra de Dios es un espejo y vamos a estar leyendo en Santiago 1 23 al 24 que dice, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es entonces aquí Santiago le está diciendo a los judíos cristianos verdad les les escribió una carta en esos tiempos ellos estaban pasando por pruebas están pasando por pruebas difíciles verdad y empezaban a desviarse y cuando se estaban desviando estaban practicando cosas mundanas verdad y no estaban practicando la palabra de Dios entonces Santiago le estaba les cuando les escribía sacar la carta era muy directo como hablaba con ellos verdad y les decía no es suficiente escuchar la palabra pero es también necesitamos que ponerla en práctica y comparó a alguien que escuchó la palabra y no lo hacía lo que dice como alguien que se mira en un espejo verdad y después se va y se nos olvida como nos vemos verdad entonces me hace recordar como cuando mi mamá de niña o hasta aún ahorita a veces me dice Marcela se te entra por un oído se te sale por otro verdad como quien decir lo oyes y luego se te vaya después se te olvida verdad y no se nos queda aquí entonces entonces así mismo nosotros necesitamos que no solamente leerla no solamente escuchar la palabra pero también practicar la verdad entonces la como un espejo la palabra de Dios nos muestra como somos realmente verdad porque sin la palabra de Dios es fácilmente de nosotros tomar otro paso verdad o ignorar nuestras circunstancias o hacer excusas por no hacer algo verdad pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios y nos dice necesitamos que ser esto verdad y a veces nos pensamos pues yo estoy haciendo esto y nos examinamos nuestro corazón verdad y dijimos no pues como que no estoy haciendo esto verdad y empezamos nosotros a transformarnos y empezar a obedecer la palabra de Dios entonces entonces en ese día no más hay tomar un momento de reflexionar en si hay algo que nosotros dudamos que no estamos haciendo de por ejemplo así como alguien en el trabajo por decir que no se haya bien con esa persona o alguien en su familia y nuestro carne verdad quiere tratar esa persona mal o algo verdad pero cuando nosotros leemos la escritura dice que debemos de amar a nuestro prójimo verdad entonces cuando nosotros empezamos a hacer eso poner en práctica la palabra aunque sea un poco difícil para nosotros en el proceso Dios nos transforma a nosotros y nos transforma a nuestros corazones verdad entonces para cerrar vamos a orar para cerrar este video bueno señor te doy gracias por por este día señor te doy gracias porque tu palabra nos enseña señor en lo que tenemos que hacer señor pero no ayúdanos no solamente oír y no solamente leer estas escrituras señor pero también a caminar en ella a hacer las cosas que tú nos dices señor y también señor ayúdanos a examinar nuestros corazones señor si hay algo que nosotros no estamos haciendo señor ayúdanos caminar en eso y dirige nuestros pasos señor también en esta semana señor refrescanos nuestro espíritu acabando esta semana de ayuno y oración señor te damos toda honra señor y toda gloria a ti señor en el nombre de Jesús amén